Bueno, hoy ya es miércoles 13 de septiembre y sobrevivimos al frío de la noche y al frío del hielo en el que estábamos sentados. Acá está Alfredo, todavía un poco trasnotado, no ha dormido mucho, cada dos horas, cada hora preguntaba qué hora se bañaba y ahí está Jaime. Quien le tocó el puro borde de la puerta, entonces pues solamente creo que se comió todo el frío. Bueno, afortunadamente estamos bien.